¿Cuál es la canción más melancólica? Y yo diría que la canción más melancólica es Mi Debilidad. ¿Mi Debilidad o Episodios? Episodios es una de las canciones que no escucharon, que salen ahora a las 8. Es una canción súper sad también, como del estilo de Mi Debilidad. Así que probablemente esas dos, esas dos son las más melancólicas. ¿Qué significa para vos el álbum? Y para mí, no sé, es como muy amplio, es muy amplia la respuesta porque a nivel personal es una realización increíble. O sea, creo que todo artista sueña también con sacar su álbum. Es como que inevitablemente, hablaba de algo de recer y se le ponían los anteojos. Es como que, como que inevitablemente, viste, sacar un álbum es como que ya te hace sentir realizada, realizado en cierto aspecto. Es algo súper importante para un artista poder sacar tu álbum, poder sacar ahí varias genéticas, porque va más allá también de las canciones. Si no, toda la estética que decís darle al álbum, a la tapa, a los videos, a todo. Ay, amo las cositas que me mandan, me da mucha ternura estar hablando y que aparezcan cosas y es muy lindo. Así que, nada, o sea, es un gran trabajo del artista, de todo el equipo, son meses. Entonces es una gran realización de repente poder sacar un álbum. Así que, en lo personal, estoy súper feliz porque es una bonita etapa. Es mi primer álbum debut, es algo ya cerrado, una etapa súper bonita. Siento que con esto también le doy comienzo a otra nueva etapa, que es la de Animal y todo el tema. Entonces es algo súper especial para mí. Y, nada, después tiene muchísimos otros significados. O sea, también el significado también personal y artístico. Siento que el álbum me conecta demasiado con ustedes. Son canciones que son, la gran mayoría son historias que me han pasado. O cuando escribo, escribo de vivencias propias. Entonces, escribo sobre cosas que le pasan a todo el mundo también. Y entonces siento que me conecta mucho con lo que sienten ustedes. Porque ustedes, al escuchar mis canciones, muchas veces me dicen que se sienten identificados, identificados. Después, por ejemplo, me pasó mucho con mi debilidad. Cuando la saqué, recibí miles de mensajes de gente que me decían, me pasó lo mismo. Escucho tu canción y me siento identificada porque yo la he pasado mal con esto, con lo otro. O hace poco tuve una ruptura amorosa. O tu canción me hizo darme cuenta de esto, de lo otro. Y eso es algo muy heavy. Y para mí es algo muy especial. Entonces, también eso representa mucho la conexión con ustedes a través de las canciones. Entonces, nada, de verdad es algo muy importante para mí. Por eso quise darle tantos meses de preparación. Por eso le quisimos dar el tiempo que ameritaba. Y no apurarnos, sino pensar en lo quiero sacar ya. Estoy muy ansiosa. Saquémoslo de una. Y no, tipo, pensemos con tranquilidad porque no es cualquier cosa, ¿viste? Es algo súper importante. Así que, nada, estoy muy feliz de que por fin, por fin, en una hora y media, ¿qué hay? A las 6 y 20. Bueno, más o menos en una hora y media ya va a poder salir el álbum. Ya sale el álbum. No falta nada, no falta nada. Guau, guau con Becky. No eres tú, soy yo con Dani. Episodios, Hacer Rato, Hipnotizá. Son las canciones ahí que nadie, nadie escuchó. Que hoy mismo van a escuchar a las 8 de la noche por Spotify, por YouTube, por todos lados. Por la plataforma que más les guste van a poder escuchar el álbum. Y nada, estoy súper feliz. De verdad, estoy súper feliz. Quiero agradecerles.